La semana pasada hicimos los caracteres dendrológicos de naturaleza fisionómica o fistonómica, que también se lo pueden llamar, y el día de hoy vamos a ver los caracteres dendrológicos de naturaleza órgano-gráfica. En primer lugar, vamos a ver el tema de las modificaciones de las raíces, los tipos de fustes, la corteza externa y la corteza interna. Esos van a ser los tres temas que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, presten bastante atención. Las capacidades que queremos lograr en ustedes con esta sesión es que deben conocer el marco teórico de las características funcionales y morfológicas de los órganos vegetativos de las especies arbóreas. Elaborar una monografía donde describe y clasifica por su morfología los aparatos vegetativos de las especies arbóreas. Copa, fuste, raíces, corteza externa, corteza interna, madera, hojas, flores y frutos. Este es un trabajo, es un indicador de logro que lo vamos a desarrollar a través del trabajo que están realizando desde la clase anterior. Y vamos a terminarlo antes de culminar con la primera unidad. Actitudes que esperamos que se formen ustedes es que asuman actitudes críticas y apego por el método científico. No se olviden que una de las características del método científico es la observación. Es una de las cualidades o las capacidades que tenemos que formar cuando hagamos un trabajo de investigación. La observación y estas prácticas nos van a permitir desarrollar precisamente esa aptitud, la aptitud de la observación. Los indicadores de logro es que el estudiante se esfuerza por aplicar rigurosamente el método científico en las situaciones donde se requiera su participación. Esto lo vamos a corroborar también ya al momento de ver el trabajo que presenten, cuál es el grado de ser minucioso que tienen ustedes. Muchas veces ser minucioso nos va a permitir entrar en detalles muy específicos que quizás nos va a llevar a encontrar mejores resultados. La raíz. La raíz es el órgano de los vegetales, cormofitas, generalmente subterráneo, que tiene la función de fijación y absorción de sustancias del suelo. Dentro de un enfoque dendrológico, nos interesa el aspecto que toman las raíces de ciertas plantas cuya identidad es suficiente, aunque de valor suplementario, para ser utilizada en la identificación de ciertos taxones. Lo que buscamos al hacer una observación de las raíces es fundamentalmente sus características particulares de cada especie. Muchas veces por el hábito o por el lugar donde se desarrollan las especies van a tener raíces modificadas y esa modificación de raíces que nosotros vamos a observar en el campo es lo que nos va a permitir de alguna forma aproximarnos a su identificación. No todas las especies van a formar o van a modificar sus raíces de la misma manera, sino por sus características genéticas, cada especie va a desarrollar patrones de modificación radicular diferentes en función al entorno en el que se están desarrollando. Comúnmente no alcanza a ser un carácter excluyente y en las claves se asocia complementariamente a otros para alcanzar significación en el diagnóstico. Quiere decir que no solamente a través del reconocimiento de raíces vamos a lograr una identificación plena de la especie, sino que tenemos que asociarlo a otros caracteres dendrológicos, como tipo de hojas, tipo de fuste, tipo de crecimiento, etc. Para poder tener una exactitud en el tema de la identificación de las diferentes especies. Acá podemos ver un pequeño gráfico respecto a la modificación de las raíces que sufren las plantas o que experimentan las plantas en su desarrollo en diferentes medios. Entonces, nosotros aquí en la sierra prácticamente no vamos a ver modificaciones en las raíces, vamos a ver que la base del tallo o el cuello de la planta va a tener una presentación normal, como en la primera figura que estamos observando. Vamos a ver que la base del tallo o el cuello de la sierra. Cuando no tenemos una modificación en el tema de raíces, nosotros lo vamos a denominar como una raíz normal, ¿ya? Y esto lo vamos a verificar fundamentalmente en la base de la planta, ¿no? En la base del tronco. Vamos a encontrar otro tipo de raíces que lo conocemos como las raíces fulcreas, ¿no? Las raíces fulcreas también va a formar ciertas modificaciones de raíces que va a permitir que este árbol pueda sostenerse, pueda aprovechar de alguna forma los nutrimentos, pero a través de raíces modificadas, las que estamos viendo acá, ¿no? Acá tenemos, acá tenemos otra, en este tipo de raíces también lo conocemos como zancos, ¿no? Porque dan un aspecto de zanco, dan la apariencia de que este arbolito está sostenido por unos zancos. ¿Alicet? Profesor, ¿eso no sería característico, por ejemplo, del maíz, que tiene esas cositas abajito de su raíz, o no, del maíz o de la caña? Sí, sí, sí. En el caso de las raíces tienes muchísima razón, también tienes ese aspecto, pero vamos a encontrar que esto es más notorio ya cuando estamos hablando de árboles grandes. ¿Las palmeras? En algunas palmeras, sí, también se ven algunas palmeras. También vamos a encontrarlo quizás en los manglares, al norte del país, o en las zonas donde hay anegamiento, ¿no? Donde hay anegamiento, se van a fijar este tipo de raíces, los famosos zancos. En la selva vamos a encontrar prácticamente, en la generalidad, ¿no? Lo que yo he observado, o son las raíces fulcrias, o son estas que están al costado, que son las raíces tabulares o tablares, que también lo conocemos, ¿dónde tiene una modificación? Para el soporte de la planta, para el soporte de la planta, y esto nosotros lo conocemos como raíces tablares. Entonces, incluso para hacer el aprovechamiento de estos árboles, primero tenemos que desprender estas raíces tablares y luego recién hacer el corte del fuste. Inclusive estas raíces tablares pueden llegar a más de 3 metros de altura. Son muy grandes dependiendo del porte que tiene el árbol. Tenemos otro tipo de raíces más abajo, ¿no? Que la llamamos las respiratorias. Son unas deformaciones que sufren las raíces cuando se encuentran en áreas que estén anegadas. Entonces, generan una serie de protuberancias por el cual van a hacer el intercambio gaseoso con el medio ambiente. Porque las raíces que se encuentran en el suelo no van a poder desarrollar esa función por el medio en que se están creciendo, ¿no? Y finalmente vamos a ver aquí las raíces radiales, ¿no? Que son prolongaciones o formación o crecimiento de las raíces sobre la parte superior del suelo en forma de radios, ¿ya? Tienen un crecimiento longitudinal marcadamente en forma de radio. Eso lo vamos a ver seguidamente en otras fotografías. Lo que nos interesa, eso quiero que quede bien claro cuando hacemos la identificación de especies, no estamos observando las raíces, las funciones de las raíces desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Sabemos nosotros que una raíz normal es una raíz pivotante con raíces secundarias y diferentes raíces, raíces adventicias, ¿no? Que se encargan del aprovechamiento de los nutrimentos y del agua. Cuando buscamos hacer el reconocimiento de especies, nosotros principalmente vemos cuáles son las modificaciones que sufren estas raíces en las diferentes especies. Hay especies que por la modificación de sus raíces que son tan características, inmediatamente nosotros lo vamos a reconocer. Por ejemplo, el rizóforo mangle, ¿no? Es una especie que se encuentra en los manglares. Por la forma, las raíces que tiene para poder sobrevivir en ese medio acuoso, entonces nosotros lo vamos a identificar rápidamente. Y así como rizóforo, vamos a encontrar otras especies que van a tener esa característica. El matapalo, por ejemplo, ¿no? El matapalo va a formar unos zancos o unos aletones, por el cual va a tratar de crecer sobre otro árbol. Entonces también tiene una raíz característica, una raíz modificada característica, que nos acerca un poco más al reconocimiento. Entonces esa es la importancia de las raíces en el tema de la dendrología. Aquí podemos apreciar los individuos que ven las fotografías. Son árboles que no tienen ninguna modificación en sus raíces, ¿no? Son, a esto nosotros los denominamos raíces normales. Son aquellas que no producen deformaciones en la base ni afloran en la superficie. En este caso, como les decía, sus raíces son pivotantes, que tienen un fototropismo negativo y no se les observa, ¿no es cierto? Entonces eso no nos ayuda, por ejemplo, a nosotros ver qué tipo de raíces hacia abajo. No lo observamos. Pero sí, en la base de la planta podemos ver que estas especies no tienen ninguna raíz modificada. Entonces eso es lo que normalmente nosotros vemos aquí en la sierra, por ejemplo, con las especies de coníferas y con las latifoleas que tenemos como el eucalipto. En algunas sesiones les he hablado muchísimo de la araucaria. Estas son las araucarias, la fotografía que está al medio de la pantalla. Esas son las famosas araucarias, ¿no? De estas tenemos en la zona sur, en la zona entre Chile y Argentina. Y también lo tenemos en el otro lado del hemisferio, ¿no? En las latitudes de Norteamérica principalmente. Entonces se pueden dar cuenta que en la base de estas plantas no hay ningún tipo de raíces modificadas. Las raíces radiales son raíces que afloran sobre la superficie del suelo en una distribución radiada, en forma de radios, que se distribuyen uniformemente alrededor del cuello de la planta o la base del tronco. Vamos a marcarlo para darnos cuenta. Si se dan cuenta, aquí crecen como radios, ¿no? A partir de la base o del cuello de la planta. Entonces, estas son observaciones que ustedes tienen que hacer y tienen que ir anotando en la matriz que les hemos entregado. Esta matriz que se les ha entregado, vamos a ir incrementando columnas de acuerdo a lo que vamos avanzando en el curso. Entonces vamos a ir incrementando las observaciones de las especies que estamos registrando. Estas son las raíces radiales. A continuación, las raíces tablares. Entonces, las raíces tablares vamos a encontrarlas generalmente en nuestras especies de las selvas, en nuestras especies de la Amazonía. Y esta modificación de raíces se da fundamentalmente porque las especies que tenemos en selva son especies que van a tener un gran porte, un gran tamaño y un diámetro bastante importante en su crecimiento. Y el suelo que tenemos en la selva son suelos superficiales, no son suelos profundos. Entonces, estas plantas van a tener dificultad en anclar solamente con una raíz pivotante, ¿no? Entonces, esas características del entorno dan lugar a que estas especies puedan modificar o modifiquen sus raíces formando aletones o formando tablas que los va a sostener y les va a dar el soporte en el lugar donde están creciendo, ¿no? Entonces, este es un caso, un aspecto que siempre lo van a observar en la selva, ¿ya? Árboles como la caoba, como el cedro, como el tornillo, tienen esta forma de raíces tablares. También lo van a encontrar en algunos libros como aletones, ¿no? Porque forman una especie de aletas o forman una especie de tablas. Acá podemos observar también otras figuras de con ese mismo crecimiento. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, o alguna intervención, con toda confianza vamos a dejar abierto el micrófono. Entonces, raíces tablares. Cuando las raíces ascienden en su desarrollo sobre la base del fuste e íntimamente ligadas a él, formando salientes más o menos angulosas denominadas vulgarmente costillas. También lo han encontrado como esa denominación, ¿no? Costillas, aletones o tablas. La distribución también es radiada. Es decir, se va a realizar este crecimiento alrededor del eje de la planta. La sección transversal de la base del fuste muestra una configuración estrellada o lobulada, ¿no? Por la misma forma, por las salientes, por las salientes que tienen, que le dan estas raíces a estas tablas, van a formar una, van a tener una apariencia de una estrella o de lóbulos, lóbulos salientes. Las raíces fulcrias, o las raíces, o los zancos que les indicaba, se denomina a las raíces que se desprenden radialmente desde variadas alturas del fuste y recorrido independientemente de él. Las que se introducen en el suelo para dar sustentación al árbol, popularmente son conocidas como zancos. Este tipo de raíces son propias de plantas leñosas que vegetan en áreas anegadas. Encuentran su máxima expresión en los manglares de las regiones marítimas litoraleñas, donde están presentes los géneros rizóforanos, el rizóforo mangle, que les pone el ejemplo. Entonces, estas plantitas van a, por el medio vacuoso en el que viven, van a formar una especie de sangro, para poder sostenerse y para poder hacer funciones de nutrición. Esto es en las zonas de manglares, la fotografía superior, pero en la fotografía inferior, seguramente ustedes esto lo han visto en algunos recorridos que hicieron por la selva. Esta es una de las generalidades que vamos a encontrar en muchísimas especies en la selva. ¿Alguien habló de palmera? Sí, y es cierto, en algunas palmeras también vamos a encontrar esta forma de raíces modificadas. Y es notorio en las palmeras que el crecimiento se va a dar en alguna parte del tallo o del fuste. Empiezan a crecer del fuste hacia el suelo y van anclándose. Conforme la planta va creciendo, necesita su aporte, entonces estas raíces van a ir desarrollando y van a ir anclando y van a darle la estabilidad al individuo para que no se pueda caer. Las raíces respiratorias o neumatóforos, lo que les indicabas, que son protuberancias que sufren las raíces para poder hacer el intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. Esto prácticamente no es muy común en las especies que tenemos nosotros en nuestra Amazonía, pero en algún momento quizás lo van a poder observar. Particularmente yo no he observado en ningún momento este tipo de modificaciones radiculares, mayormente son de zonas pantanosas, por ejemplo, donde podemos encontrar este tipo de modificación de raíces. Un ejemplo nos da acá el Tassolium distichum, en el sudeste de los Estados Unidos. No he encontrado reportes acá en nuestras latitudes. Estos son los cinco diferentes o cinco tipos diferentes de raíces por su modificación. Ya por su modificación podemos ver que son cinco tipos diferentes de raíces. Ahora, cuando hablamos de otra característica dendrológica, nos referimos al fuste. Y cuando hablamos de fuste, en la clase anterior hemos dado diferentes definiciones respecto a esta parte del árbol, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el concepto más rápido que se nos viene va a ser que es la parte del tronco aprovechable, ¿no es cierto?, comercialmente. Acá, por ejemplo, nos dicen, es la parte libre de ramificaciones del tronco del árbol que soporta la copa y susceptible de ser industrializada. ¿Vale? Entonces, con otras palabras. Es la parte del tallo de los árboles desprovistos de ramas y comprendida entre el suelo y las ramificaciones principales. Es la parte del tallo de los árboles desprovistos de ramas y comprendida entre el suelo y las ramificaciones principales. Bueno, y creo que no tenemos dudas respecto a la opinión. Porque hay patrones de crecimiento en las especies forestales que de alguna forma nos va a ayudar la forma del fuste a poder acercarnos también a la identificación de la especie, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces, la clasificación de fustes por la forma se refiere a la modalidad de crecimiento del fuste. Generalmente, este aspecto se relaciona con que el crecimiento sea vertical o cobra más fuerza en el sentido gravitacional. Bajo este criterio, consideramos las siguientes formas. Lo primero, y esto es prácticamente de todas las especies, vamos a encontrar la mayoría de especies que van a tener el fuste recto. Entonces, estas especies que tienen el fuste recto van a mostrar un crecimiento en una sola dirección, ¿no? Es decir, de forma vertical, sin modificaciones en su crecimiento. Esto sería un árbol, quizás un árbol típico, ¿no? Un árbol que nosotros lo tenemos idealizado en la mente, que un árbol crece de manera recta. Como está bien en la figura, ¿no? Árboles de tronco bastante rectos. El fuste tortuoso, o también lo puedo decir, el fuste torcido, ¿no? Son aquellos árboles o aquellas especies que van a tener algún tipo de modificación en el crecimiento del fuste, en el crecimiento del tronco. Entonces, vamos a encontrar que estas deformaciones van a ser tortuosas o torcidas, como se muestra en la figura. Algunas especies van a tener esta forma de crecimiento. No es porque lo han dañado o porque de repente el entorno está interviniendo para que tengan esa forma, sino que por sus genéticas, por sus características, van a ser propias del crecimiento de algunas especies. Una de ellas, por ejemplo, es el prosopis, ¿no? Del género prosopis, cuyas especies, no todas las especies, lógicamente, algunas de sus especies van a formar este tipo de crecimiento de fuste torcido. O los bosques nublados que tenemos entre la vertiente oriental e ingresando para la selva, la parte más alta, vamos a ver algunas especies de cedrela phicillis o cedrela de altura que van a tener este tipo de formación. No van a ser árboles rectos, sino siempre vamos a encontrarlo con cierta deformación. Para nosotros, deformación, ¿no? Pero en el caso de la planta, es su crecimiento natural, es su crecimiento normal. Inclusive también en el tema del incienso, ¿no? El mirocarpus. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de crecimiento, con la experiencia ya lo vamos a ir acercando más a la especie que nosotros estamos buscando reconocer. Son propios de su naturaleza genética este tipo de crecimiento. Pero es probable también que vamos a encontrar este tipo de crecimiento del fuste en árboles o en especies que normalmente crecen rectos, ¿no? Entonces, hay árboles que por el medio ambiente que les rodea o por la intervención del hombre pudieran haber cambiado su aspecto en el crecimiento del fuste. Entonces, esto ya no nos sirve para hacer nuestra observación. No se olviden que en la clase anterior dijimos que para nosotros, cuando hagamos la observación, tenemos que buscar individuos o ejemplares que estén creciendo naturalmente, ¿ya? Que estén creciendo naturalmente. Porque si vamos a tratar de observar características particulares del fuste, no nos va a hacer al reconocimiento de la especie. Eso tenemos que tener bastante en cuenta. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer si ustedes han salido a hacer el registro de copas, una copa que ha sido podada, una copa de pino, que ha sido podada y que le han dado alguna forma, una forma esférica, una forma en forma de cono, cono invertido, etc. Esa forma de copa no es la forma natural. Entonces, para nuestras observaciones, no vamos a ver crecimiento o intervención de algún fenómeno ambiental, sino que es una forma que de crecimiento que tienen estas especies. no es muy común porque normalmente las las especies van a tratar de crecer de forma gravitacional hacia arriba, ¿no? Sin generar este tipo de crecimientos inclinados, pero hay registros de especies que sí tienen este tipo de crecimiento. Acá no lo vamos a ver. Quizás en algunos casos de polilepis vamos a verlo, pero generalmente esto es cuando son bifurcados o trifurcados. O sea, por la presencia de otras de otros tallos principales podría generarse tal tal crecimiento, ¿no? Eso hay que hay que notarlo cuando hagamos el notar las observaciones. Es posible encontrar, ¿no? No les digo que no. Es posible que algunas especies estén en ese tipo de crecimiento. Tenemos otra forma de crecimiento del fuste que es el fuste retorcido o espiralado. ¿Cómo sabemos que el fuste está creciendo de forma de que una fuerza extraordinaria hubiese agarrado este arbolito y hubiera tratado de presionar y tratar de torcerlo, ¿no? De torcerlo. Entonces, acá podemos ver esa característica de un crecimiento de fuste retorcido o espiralado. ¿Dónde van a encontrar esas especies? Estas especies comúnmente lo vamos a encontrar cerca a nosotros, que son los eucaliptos. Los eucaliptos siempre tienden a crecer de forma espiralada. hay especies en mayor intensidad y especies en menor intensidad, ¿no? Esta es una de las causas, por ejemplo, de que cuando se hace el aprovechamiento del eucalipto no funciona bien o no trabaja bien con espiralado, ¿no? Y cuando uno quiere sacar una tabla o quiere sacar un material de esta manera, estas tensiones de crecimiento que le han dado esta forma espiralada va a tratar de volverse en contra. Entonces, ahí se presentan las fisuras, las acanaladuras y las torsiones en la madera. Eso es, son la clasificación de fustes por la forma. fuste recto, fuste tortuoso, inclinado y retorcido o espiralado. Ahora vamos a ver la clasificación por el tipo de fuste. Esta clasificación por el tipo de fuste está en función básicamente a la forma radial de crecimiento. ¿Ya? Cuando de la forma radial de crecimiento estoy refiriéndome al crecimiento diametral. Entonces, en el crecimiento diametral del fuste vamos a encontrar que van a haber fustes cilíndricos o un crecimiento diametral regular donde no se han generado deformaciones como el que vemos en la figura. Es un fuste cilíndrico redondo circular. Estos ejemplos vamos a encontrarlo en la generalidad de especies de acá de zonas templadas. Todas las corníferas, por ejemplo, tienen este tipo de crecimiento del fuste. Los eucaliptos igual, el nogal, los alisos, van a tener esta forma cilíndrica de crecimiento del fuste. El fuste ovalado, en el fuste ovalado es cuando uno de los lados del crecimiento radial va a tener una mayor longitud que el otro lado. Como estamos viendo acá, nos va a salir una figura ovoide o elíptico. Esto vamos a ver en algunos casos como los prunos, o como el género jacarandá o las nectandras, o más conocidos como los robles aquí en la selva, como los robles las familias de la especie de las paltas, por ejemplo. Entonces, cuando observamos este tipo de crecimiento de fuste ovalados, son características de algunas especies del trópico, acá casi no lo vamos a ver mucho acá en la zona de sierra. Otra forma de crecimiento es el fuste canaliculado. Cuando hablamos de canaliculado, nos vamos a pensar fundamentalmente o principalmente en un fuste que proviene de las raíces tablares. Si este arbolito, al hacer el aprovechamiento, lo cortamos aquí, entonces, cuando nosotros lo vemos de arriba hacia abajo, que es la forma del fuste, vamos a ver que ese fuste va a tener una forma de estrella o lobulada o canaliculada, como lo están indicando acá en la clasificación. Esto es una característica de las especies de gran porte en nuestros bosques de la selva. En muchos casos, por ejemplo, esta raíz de estos zancos, cuando se hace el aprovechamiento, el aprovechamiento de los zancos se va a hacer por encima de los zancos. Y normalmente la figura que vamos a encontrar o la forma del crecimiento radial lo vamos a encontrar circular u o boide, una de las dos características. otra forma de clasificar la modificación de raíces es por la base del fuste. Acá podemos ver cuatro figuras en donde nos está mostrando las formas de crecimiento en la base del fuste. La normal, la que estuvimos viendo en la parte superior, la campanula o campanulada, la tubular o la tablada y la reforzada. Esta reforzada se asemeja de repente a los pies de un elefante que también les sirve para poder estabilizarse adecuadamente en el lugar donde van creciendo. Son propios de especies de gran porte, de especies grandes. Entonces, cuando hacemos la clasificación por la base del fuste, tenemos que decir lo siguiente, que es el aspecto que presenta la parte interior, inferior del fuste por encima de la zona del cuello. Esta característica está íntimamente ligada a los mecanismos de resistencia que desarrollan los árboles de gran porte. Bueno, la base normal no tiene ninguna modificación, la mayoría de especies que conocemos, la base campanulada son especies que en la base tienen un gran ensanchamiento y luego van reduciendo el diámetro conforme crecen o conforme ganan altura. La base reforzada es lo que vimos en la figura, la que tiene en forma de unas patas de elefante que les permite una mejor estabilidad en el suelo. Esto es más propio de zonas de bosques templados. En la Amazonía no vamos a encontrar mayormente estas especies, es mayormente en la zona de los bosques templados, donde también se cuenta con especies de gran porte, de gran tamaño. Y con la base tabular o en contrafuerte es la que siempre lo vamos a ver en la Amazonía, en nuestra selva. La característica es similar, o sea, estamos viendo otro tipo de clasificación. la parte superior hemos visto la clasificación por las modificaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto es por el crecimiento en la base del FURST. Otra característica dendrológica, cuando hagamos nuestras observaciones, vamos a tener las cortezas. Cuando hablamos de cortezas, para el tema dendrológico, vamos a ver que hay especies que van a tener una corteza característica que nos va a permitir reconocerlas inmediatamente. Por ejemplo, el polilepis, tiene un ritidoma, un ritidoma o una corteza externa muerta que se desprende fácilmente en formas de láminas de papel. Entonces, esa especie nosotros lo vamos a identificar rápidamente hasta el género. Vemos una planta que tiene esas características aquí en la zona de sierra, entonces automáticamente nosotros vamos a saber que es un polilepis. Entonces, estas características de corteza también son importantes cuando estamos haciendo la identificación de árbol. Desde el punto de vista dendrológico nos interesa la corteza secundaria. La misma puede ser estudiada por el aspecto o diseño del ritidoma o por su estructura y textura interior. Especialmente en sección transversal, cada uno de estos temas se desarrolla por separado, previo recordatorio resumido sobre la constitución anatómica de la misma. Entonces, cuando hagamos nuestras observaciones, nos interesa más el ritidoma porque si queremos ver la parte interna de la corteza, la corteza primaria, por ejemplo, vamos a tener que hacer cortes. Entonces, desde el punto de vista de observación directa, la corteza externa más más conocido como el ritidoma. Aspecto o diseño del ritidoma es la configuración que adquieren las capas externas del peridermo que están en contacto con el medio externo. Son las placas que le sirve o las capas que le sirve de protección a la planta frente al entorno donde se desarrolla. Y a eso nosotros lo llamamos ritidoma. Técnicamente también lo podemos decir peridermo. Las capas que se encuentran más exteriores. Entonces, aquí en la figura, por ejemplo, nosotros podemos ver dos tipos de peridermis o dos tipos de ritidomas. En la fotografía superior observamos claramente un ritidoma caduco. Quiere decir que es un ritidoma que se desprende, que se desprende conforme el árbol va creciendo. Entonces, este desprendimiento es porque estas placas o estas capas que se encuentran recubriendo la superficie del fuste no van a soportar ese crecimiento, el crecimiento diametral o el crecimiento radial del árbol. Y en consecuencia se van a ir desprendiendo conforme el árbol va creciendo. Entonces, durante la vía de un árbol que tiene este tipo de ritidoma va a haber muchas mudas o muchos cambios o mucha pérdida de esta corteza externa, de este peridermo. Entonces, ejemplos acá en la zona estamos hablando por ejemplo de los polilepis, estamos hablando de los eucaliptos, ¿no? La canela. Esta es la canela. Muy bien, gracias. Por eso son los ritidomas que se van a ir desprendiendo. Entonces, no le causa daño a la planta, sino que es un proceso natural, es un proceso normal. A eso lo conocemos como ritidoma caduco, pero también vamos a tener el ritidoma persistente. El ritidoma persistente lo que va a hacer es de que se va a ir adaptando al crecimiento del árbol. No se van a desprender, ¿no? Sino que en esa presión de crecimiento hacia el exterior, cuando va creciendo el árbol de forma diametral, esta corteza externa o este peridermo se va a ir de alguna forma fraccionando o cuarteando y va a formar una capa muy madura, muy vieja, pero que va a permanecer en su lugar, ¿no? Va a sufrir fisuras, va a sufrir este, va a tener formas de escamas, etcétera, ¿no? Y esa forma de crecimiento de este ritidoma nos va a permitir también reconocerlo, porque no todos los árboles van a ir fisurándose la corteza de la misma manera, ¿no? Sino van a tener algunas características en particular. Ejemplo de esto, las coníferas, el ciprés, el pino, ¿no? Nadie ha visto, por ejemplo, que un pino esté desprendiendo corteza, sino vamos a ver que el pino, si observamos la corteza del pino, vamos a verlo bastante agrietada, cuanto más viejo sea el árbol, las grietas van a ser más grandes y más profundas. Otro ejemplo de esto son los sauces, los álamos, aquí en nuestra zona. El mismo colle, ustedes se han dado cuenta que el colle tampoco se desprende la corteza, sino se van agrietando, se van agrietando, se van separando, pero no caen. Quizás en algunos ejemplares vamos a ver la caída de de algunas escamas o de algunas partes de esta rama, pero no es muy notorio, no es marcado, sino es en circunstancias muy especiales esa caída, pero siempre van a estar en el grupo de la corteza o resistente. Cuando hablamos de ritidoma caduco, vamos a también tener algunas clasificaciones. Entonces, podemos hablar de los diseños originados por ritidomas caducos. Vamos a encontrar aquí las cortezas lisas, aquellas que no presentan en su superficie saliencias ni fisuras de ninguna naturaleza. La sensación al tacto es de superficie homogénea y fría. En algunos es característica de uno de los grupos de eucalipto. Ustedes han visto esta fotografía, por ejemplo, es de un eucalipto. Cuando cae la corteza, esta es la corteza el ritidoma, o la peridetemis, o la corteza muerta, o corteza secundaria, cae y vamos a tener nosotros la presencia de corteza lisa, sin fisuras ni agrietamientos. Si nosotros pasamos la mano, la sensación que vamos a sentir al tacto va a ser una superficie bastante limpia, lisa. Entonces, esto es un diseño generado dentro del grupo de los ritidomas caducos, ¿no? Al caer el ritidoma vamos a encontrar esa corteza. Entonces, ejemplo, el eucalipto. ¿No? Las cortezas lisonudosas, eso tiene características que van a ser muy similares al del eucalipto, pero la diferencia va a ser que vamos a encontrar algunos nudos a lo largo de toda su corteza. Eugenia y milciantes son algunos de los géneros que muestran esa tendencia de formar este tipo de cortezas liso, nudosas. Al desprenderse el ritidoma se van a generar algunas marcas, algunas marcas como nudos. Entonces, va a ser liso, pero en algunos puntos vamos a encontrar ese tipo de pequeñas protuberantes como nudos. Guayabo, profesor, vamos a Wintu también, creo que te digo. Es el guayabo, sí. Otro tipo de corteza en este grupo de ritidoma caduco son la corteza esculpida o labrada. Fíjense en esta figura, van a ver que la corteza se va desprendiendo no se desprenden en conjunto con el caso del eucalipto, sino se desprenden por segmentos, por partes, entonces cada segmento que va a caer nos va a dejar una superficie lisa, pero va a seguir permaneciendo la corteza en proceso de envejecimiento anterior, que va a caer posteriormente. Esas caídas o esos cambios sucesivos que se van a dar en este tipo de árboles, en este tipo de fustes, nos van a dar lugar a algunas marcas. Si se fijan aquí en la figura, si se fijan acá, por ejemplo, si observan bien, van a ver una línea en la parte central. Si hubiera esculpido o hubiera labrado, por eso se llama corteza esculpida o labrada. Esto es porque esto ha sido producto de la caída de un ritidoma anteriormente. Y si observamos acá, vamos a ver que recientemente en la zona blanca el ritidoma ha caído, pero tenemos la parte más oscura, que es un ritidoma que todavía no cae. Entonces, esa diferencia en las caídas nos van a dar lugar a estas marcas que va a darnos una característica en las cortezas esculpidas o labradas. Si nosotros pasamos la mano por la parte blanca va a ser también una textura lisa, una textura limpia, pero la diferencia es que son por partes, por segmentos. ahora, los ritidomas persistentes, aquellos ritidomas que no caen, que van a permanecer durante la vida del árbol, también se clasifican, también vamos a tener que clasificarlo, entonces, vamos a clasificarlo en cortezas ásperas, en cortezas ásperas, en cortezas rugosas, en cortezas ásperas y en cortezas rugosas, acá, acá, tope de 20, pero vamos a ir conversando, cuando, cuando vemos las cortezas ásperas, son las cortezas que no presentan fis o surcos, pero cuyas súper, unas veces, son pequeñas protuberanzas epidermicas, en otros, en algunos casos, son la presencia de las dos cosas, las lenticelas y las protuberancias, entonces, estas cortezas ásperas, se van a dividir también en dos, pero antes de pasar, vamos a hacer una diferencia rápida, cortezas ásperas y cortezas rugosas, la corteza rugosa, más o menos, pensemos en las coníferas, ahorita, como ejemplo, las coníferas, van a tener cortezas rugosas que nos van a dar diferentes formas en su ritidoma, mientras que las cortezas ásperas, no nos van a formar esas cortezas con agrietamientos, etc., pero sí van a formar este, qué le digo, van a presentar lenticelas o protuberancias en las superficies del del fusta. Entonces, cuando hablamos de cortezas ásperas, vamos a dividirlas en cortezas ásperas por la presencia de lenticelas. Seguramente esto lo han visto en algunos árboles, a ver si se recuerdan, en algunas especies, esta es una lenticela, ¿no? que se encuentran distribuidas regularmente, perdón. Ya lo he visto sobre todo en el balso blanco, en el balso blanco, le dicen sachapalo, sachapancho, le dicen. Sachapancho. Por ejemplo, aquí, este ritidoma, este ritidoma es un ritidoma permanente, es un ritidoma que va a permanecer en el fuste, pero no presenta las grietas, las fisuras, que normalmente se presentan en las coníferas conforme se va ensanchando el árbol. En este caso, no vamos a tener solamente la presencia de lenticelas, ya, las lenticelas. Ejemplos aquí en la sierra, no sé si han visto el aliso, el aliso tiene muchísimas lenticelas de esta naturaleza, entonces podemos verlo como algún ejemplo, y otras especies, como nos decía su colega. Y dérmicas. En algunos árboles se van a formar unas protuberancias muy marcadas que nos van a caracterizar estas especies. Esto no es un ritmo que se desprende, sino son deformaciones que se van formando en la corteza, y son permanentes. Las nectandras, por ejemplo, el laurel, o las moenas, que nosotros conocemos, los prunus, los enteralobium, las socoteas. En algunas especies, esto es bien marcado, pero conforme las plantas pasan de un estadio a otro. Entonces, en plantas juveniles podemos encontrar lenticelas, y en plantas maduras podemos encontrar lenticelas más estas protuberancias. Entonces, son diferentes características también que podemos encontrarlo en el desarrollo del árbol. no tenemos aquí en el país un estudio de cortezas, por ejemplo, que nos podría dar una clasificación por especies. Especies tal, digamos, cedros, tales características, tornillo, tales características, pinochuncho, tales características. Esos son estudios que nos están faltando a nivel de detalle en el caso de cortezas. Vamos a encontrar información bastante general aquí en el tema de cortezas cuando sigamos haciendo nuestros estudios, pero que nos van a ayudar de repente a hacer identificación de algunas especies, revisando bibliografías. Las cortezas rubosas son aquellas que presentan prominencias anulares alrededor del fuste y por ende perpendiculares al eje axial el espaciamiento y relevancia de las prominencias anulares son muy variables en las distintas especies. Aquí deseamos por ejemplo el caso de los pinos, las coníferas. ¿Y de la papaya, profesor? Sí. Podría ser las papaya, es más, me parece que podría ser que cuentan lenticelas. No, esta fotografía no corresponde acá, van a disculpar. Esta corresponde a las lenticelas, a la presencia de lenticelas que lo quise poner. Por favor, esto vamos a anularlo cuando lo coloquemos en nuestros documentos del aula virtual. Cuando hablamos de cortezas rugosas, nos estamos refiriendo a las cortezas que tienen la capacidad de agrietarse, tienen la capacidad de separarse para poder permitir que el árbol siga creciendo diametralmente. Si no se dieran estas fisuras, perdón, si no se dieran estas fisuras que vemos aquí, este árbol prácticamente, sería un indicador que el árbol no está creciendo. Al crecer el árbol va a haber una presión hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, esa presión va a ser de que la corteza externa o el ritidoma se vaya segmentando, se vaya separando y se vayan formando fisuras. Conforme el árbol va tomando más edad o más tamaño, y estas divisiones también van a ser mucho más marcada y va a ser mayor. Esas escamas o ese ritidoma fraccionado vamos a poder hacer algunas clasificaciones y acercarnos un poquito más al reconocimiento de las especies. ¿Ustedes el profesor de el ritidoma permanente? El ritidoma que no se cae. Entonces, sí, esa es parte del capulí, pero tendríamos que ver a cuál de los grupos que estamos estudiando dónde cae. Con una fotografía o con tus observaciones vamos a ir ubicándolo. Entonces, tenemos las cortezas escamosas, las cortezas con escamas rectangulares. Cuando hablamos de escamas rectangulares son cuando la longitud de la corteza o del fragmento de corteza nos ubicamos acá en esta figura vamos a ver que es una corteza o es una escama rectangular. El árbol ha ido creciendo y el ritidoma ha ido fraccionándose. se han ido formando grietas para permitir su crecimiento. Entonces, cuando esta corteza va a tener una mayor longitud, más longitud que el ancho, o sea, va a haber una diferencia, entonces, nosotros lo vamos a conocer como un ritidoma de escama rectangular. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Los que tienen mayor longitud que ancho indican que es una escama rectangular. Ejemplos, las cedrelas, algunas de las cedrelas principalmente, y algunas eritrinas. Ambas las vamos a encontrar aquí en el país, en la zona de selva. las cortezas con escamas isodiamétricas es cuando el ritidoma se va a separar en escamas o en placas que tienen tamaños regulares, que no va a haber mucha diferencia. no está muy bien representado acá en el gráfico, pero podríamos considerar una como esta, una escama con estas características. En algunos árboles vamos a encontrar que la formación de escamas va a ser prácticamente del mismo tamaño en sus diferentes secciones, ancho, largo, etc. vamos a tener similares medidas, no medidas iguales, sino similares. Entonces, lo que nosotros vamos a denominar como ritidoma con escama isodiamétrica, o sea, con medidas similares. Tenemos otro tipo de corteza, las cortezas fisuradas o surcadas. Entonces, no forman escamas, pero sí nos van a formar surcos. Esta es otra característica de crecimiento de algunas otras especies. Y esto lo vamos a ver mayormente en el caso de nuestras especies de la selva. Cuando vayamos a la selva, generalmente ustedes van a encontrar este tipo de corteza con surcos. Entonces, lo vamos a clasificar en cortezas de fisuras rectas. Quiere decir que las fisuras se han generado siguiendo el eje de crecimiento axial de la planta, axial o longitudinal de la planta, con cualquiera de los de los términos. Entonces, está siguiendo el patrón de crecimiento del arborzón, fisuras rectas. Esto va a tener quizás la mayor parte de las especies que nosotros vamos a verlo en la selva. Es una característica principal. Las cortezas de fisuras oblicuas son similares, pero no van a crecer de forma longitudinal al crecimiento del árbol, sino que van a tener cierto crecimiento o formando algún ángulo con respecto al eje de crecimiento longitudinal del árbol, o sea, inclinadas en otras palabras. Aquí vamos a tener algunas divisiones, por ejemplo, la corteza de grietas oblicuas continuas, es cuando estas líneas van a ser continuas, cuando lo vemos van a ser continuas, pero inclinadas, como lo vemos acá, continuas, pero inclinadas. A diferencia de esto, vamos a encontrar otra característica de las mismas fisuras oblicuas, pero anastomosadas, significa que van a tener un crecimiento, van a formar fisuras oblicuas, pero esas fisuras oblicuas se van a ir separando en placas, en placas grandes, como en este caso. podemos ver acá, tenemos los surcos, las fisuras, que van creciendo de forma oblicua, pero van formando separaciones, cada cierto tramo, no van a ser continuos, sino se van a cortar, van a ir cortándose, entonces cuando veamos este tipo de fisuras en la corteza de un árbol, vamos a llamarlos corteza y fisuras oblicuas anastomosadas, o separadas, o segmentadas. Entonces lo que yo les recomiendo es que vamos a tener que ir formando nuestra tablita con todas estas características de las plantas, con todas las características que estamos viendo hasta ahora, para ir familiarizando, o sea, en una sola, en una sola sesión, eso no lo van a captar rápidamente, pero hay que ir organizando nuestra información. A la matriz que les he enviado, voy a añadir estas otras características para que lo puedan tener y puedan ir trabajando con las especies que ya están haciendo su observación dendrológica.